Buenos días Venezuela, soy el mayor general Justo Noguera Pietri, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Me acompaña el ciudadano fiscal superior del estado Bolívar, ciudadano general de división Benavides Torres, comandante de operación de la Guardia Nacional Bolivariana y el ciudadano coronel Alvarado Bertancur, quien viene por parte de protección y control de pérdidas de PDVSA. Efectivamente, a través de una información que nos llegó a mi comando, comandante general, la procedamos directamente y previa orden de nuestro comandante en jefe, ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos apersonamos de hace dos días acá a este sector. Las investigaciones arrojaron resultados positivos y se incautó un barco que tiene aproximadamente 300 metros de lora con una capacidad, de acuerdo al aforamiento que se le hizo, de 200.000 litros. Este barco era suministrado su combustible, el tipo gasoil, a través de un sistema bien complejo de tanques, entre los cuales se encuentran los que están a mi espalda, unos tanques que tienen aproximadamente en su conjunto 150.000 litros, más 100.000 que hay en dos tanques más que están a la entrada de este predio rústico, y 80.000 litros que ya estaban dentro del barco que estaba cargando en su momento. Es importante señalar que aquí hay un tremendo impacto ambiental. La fuga de combustible de gasoil colando al ambiente y se puede determinar que hay una especie de laguna que es de gasoil, lo que daña tremendamente nuestro ambiente. Venezuela, la Guardia Nacional Bolivariana está luchando contra el tráfico ilegal de combustible. Tenemos el apoyo de PDVSA, el ciudadano ministro Ramírez, ordenador señor Reite, para que atacáramos este problema en conjunto, así como el Ministerio Público igualmente. La Guardia Nacional está haciendo otras investigaciones, esta investigación la dirigí personalmente, envíe al ciudadano general de división Benavíastora a interceptar el barco, y yo paralelamente con el grupo de acción de comando, nosotros con el grupo de acción de comando, intervenimos en esta finca, y como pueden apreciar el resultado fue positivo. Lamentablemente siguen ocurriendo en esta situación, pero estamos combatiendo con todas nuestras fuerzas este ilícito. ¿Y unos ciudadanos detenidos? Hay 12 ciudadanos detenidos, 8 quienes estaban en el barco, entre los 8 hay un ciudadano de nacionalidad dominicana, y los otros 4 señores que estaban en el periodo rústico. El dueño de esta finca ya está identificado debidamente, que coincide con la propiedad del barco también. O sea, un sistema, como lo dije, complejo del tráfico ilegal de combustible, pero lo estamos atacando. Este combustible, a través del barco, de acuerdo a la información que nos suministró parte de la tripulación, era llevado al delta y algunas veces se iban para el país de Guyana.